Este gran paso que hemos dado hoy de crear una herramienta nueva, una herramienta creada por la red, inventada por la red, yo quiero felicitar, por supuesto, a los equipos técnicos, a los asesores que existieron, para poder crear una herramienta que pueda servirnos para trabajar mejor para nuestra comunidad, para enfrentar este desafío global con políticas públicas de cada una de las ciudades. Así que bienvenidos a Rosario, gracias por el esfuerzo de muchos que hicieron unos cuantos kilómetros, gracias por los que más cerquita vinieron pero no dejaron de estar, y Ricardo, mis felicitaciones porque de alguna manera la red nos demuestra que cuando hay compromiso y hay visión, se puede ir hacia adelante y convocar a más de 150 ciudades, y eso habla muy bien del esfuerzo que vienen haciendo. Así que felicitaciones y nuestro compromiso. Gracias a todos y a todas.